Vamos a tratar de adaptar la integral a la regla exponencial. Hacemos u al exponente x más 1. Al derivarse nos tiene que dar de x. Sacamos el 8 de la integral por ser constante. Hacemos u al exponente de la exponencial, que es x más 1. Derivamos con respecto a x. La derivada de x más 1 es 1. El diferencial de x pasa a multiplicar. Vemos que el diferencial de u es el diferencial de x. Está completo. Aplicamos la fórmula. Sustituimos el valor de u. Ya tenemos nuestra solución. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, mis titanes. Es una integral exponencial. Utilizaremos la fórmula de la regla exponencial. El 2 sale de la integral por ser constante. Hacemos u al exponente de la exponencial, que es 2x menos 1. El diferencial de x pasa a multiplicar. El diferencial de x pasa a multiplicar. El diferencial de x pasa a multiplicar. Y aplicamos la fórmula. Y aplicamos la fórmula. Y aplicamos la fórmula. Y aplicamos la fórmula. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video.